Ahí va No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final Entre este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya lo sabrás Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora, mi amor, contigo Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidame vos Qué pena me da Saber que al final De este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Vamos a hacerlo como se debe Como la media anterior Nuevamente, apláudanlos Ahí va